Arruyemeleca Cuando yo llego a ser la tela negra leonó Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Que poque negro Simón Que cuando me ve llegar Que no se puede aguantar Arremanche un cajón y se pone a tocar Arruyemeleca Mira como que bien está este ritmo así Cosa buena mi negrita de mi vida Como gozo a India más Arruyemeleca 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 Yo voy a parar Chinita más Porque está cansada Pero mira mamita En mi vida los muchachos como va a tocar Arruyemeleca Arruyemeleca Yo voy a parar Arruyemeleca Arruyemelec Arruyemeleca 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 Tengo una ¡Gi-hop, gi-hop!